Hola amigos, mi nombre es Daniel Piedraíta y el tema de hoy es ¿Cómo regar mi orquídea catleya? Pero para poder regar mi orquídea catleya, yo tengo que considerar muchos factores que te los quiero enseñar y quiero que estés bien concentrada porque hay muchos temas que vamos a tocar en esta clase. Por decir algo, hay que considerar si la planta está sembrada en palo, si la planta está sembrada en pote plástico, si la planta está sembrada en pote de materia de barro. Esa es una, que se las quiero explicar ya para que tengamos una diferencia. Y la otra, si mi planta está sembrada en una granometría o en un tamaño de sustrato, sustrato de este tamaño, por ahí de 2-3 centímetros de diámetro o está sembrada en un diámetro de 1-1.5. Esos son todos los parámetros que vamos a tener en cuenta. Y el otro parámetro es el verano o en el invierno. Recordémonos que aquí estamos en Alma del Bosque, que queda en la ceja Antioquia, Colombia, a 2.100 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas mínimas pueden bajar a 10-12 grados y máximas podemos subir a 25 grados centígrados. Bueno, entonces empecemos. Cuando yo tengo mi planta, esto es una belleza de catleya, esta es una catleya doviana, una especie colombiana, hermosa porque es amarilla, con un labelo sensacional, donde tengo un sistema radicular espectacular. Y yo tengo este palo, esto es el tronco, es un tronco de huitite. No sé si lo ven, que miren la cantidad de zanjas que tiene este tronco para hacer que las raíces de mi catleya doviana se metan por todas partes. Entonces, para remojar mi catleya en un tronco, tengo que regar mucho más seguido que cuando la tengo sembrada en un pote. En el momento de regar, ahorita vamos a venir a hacer una demostración de riego porque hay que desplazar la cámara para acá para que veamos cómo se debe regar. Pero lo que yo les quiero decir es que mi catleya, si está sembrada en unos palos de estos o de huitite o de cafeto, son palos de los cuales la catleya tiene muy poquita reserva de agua y por eso debemos regar con alta frecuencia. Por decir algo, si estamos en invierno, por lo menos día por medio, si estamos en verano, por lo menos casi diario. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque aquí tenemos una deshidratación muy rápido de la planta. Ahora vámonos para esta catleya otra especie. Aquí les mostré Doviana. Aquí les voy a mostrar una catleya Triana. Miren qué belleza de planta. Espectacular. Donde la tengo en una materia plástica. Y esta materia plástica me sirve de barrera para que cuando pase el viento choque contra esta materia de barro y no me reseque el sustrato por dentro. ¿Qué quiere decir esto? Que esta planta aquí en este tipo de materia aguanta muchísimo más la humedad. ¿Listo? Entonces la frecuencia de riego depende de la temperatura de la sequía si está haciendo lluvia y si está lloviendo o no y depende del tamaño de las partículas. Empecemos. Si yo la tengo con tamaño de partículas muy gruesas esta planta aquí la ven cáscara de pino y piedra caliza cuando yo tengo con partículas muy gruesas pues esta planta se va a secar muchísimo más rápido que si la tengo con partículas a la misma distancia más pequeñas donde seguramente como está más chiquita en las partículas va a haber mayor humedad en la materia y voy a tener que regar menos. ¿Correcto? Entonces por partículas cuando más chiquita sea la partícula más me debo demorar más en remojar ya que el sustrato se mantendría más húmedo. Si tengo partículas muy gruesas como estas tengo que considerar que tengo que remojar más seguido porque se va a secar más rápido que con estas partículas pequeñas. Muy bien. Ahora si yo estoy en verano tengo que remojar más seguido que cuando estoy en invierno o en época de lluvias porque la planta vamos a tener en un hábitat donde están mis plantas vamos a tener una humedad relativa del ambiente mucho más alta donde voy a necesitar remojar menos. Les quiero contar en por eso les conté dónde estaba a qué altura y cuáles son las temperaturas máximas que yo tengo acá y mínimas. Entonces en esta materia con granometría de este tamaño en invierno yo puedo remojar está remojando cada 15 días y en verano yo puedo estar remojando cada 10 días. Ahorita les voy a mostrar las señas que me dice la planta para tomar la decisión de cuándo remojar. Muy bien. Ya vemos que esta es en verano casi todos los días y en invierno día por medio y esta planta con granometría grande en verano cada 10 días y en invierno cada 15 días. Si tuviera granometría pequeña me podría demorar dos días adicionales o sea 12 días o 17 días que según el caso. Ahora vámonos para la materia de barro. Esta materia de barro mire el sistema radicular como está todo feliz y contento creciendo por todas partes. Mire este sistema de barro tan espectacular. Donde la catleya tiene un excelente desarrollo. Pero ¿qué pasa con una materia de barro? Es muy importante que tengamos en cuenta lo que les voy a decir. Una materia de barro es porosa no es una superficie plana como la que es un plástico. Esta es porosa y respira a intercambio de aire. Entonces esta materia es muy buena para catleya y se ve que está feliz y se ve que tiene muchas raíces y todo pero hay que considerar lo siguiente. En invierno funciona perfecto porque si tiene humedad en el ambiente la planta va a estar feliz y creciendo perfecto. Pero en el verano esta materia de barro se le va a chupar la humedad a la materia al sustrato y a la planta. ¡Ojo con eso! En verano como esto es poroso y es como entonces cuando hay verano se va a resecar más rápido que una materia plástica pero en verano si yo no riego la humedad de las raíces la materia se la va a chupar la humedad de las raíces y de los pseudobulbos y se le va a robar la humedad a la planta más rápido que una materia o una planta que está sembrada en materia plástica entonces en invierno este tipo de sistema funciona igualito a una materia plástica pero en el verano esta planta en vez de demorarme 10 días con granometría gruesa me puedo demorar máximo 8 días ¿por qué? porque se me va a resecar más rápido que en esta de plástico ¿listo? y si tuviera granometría delgadita en vez de 12 días lo bajaría a 10 entonces cuando tengo granometría gruesa en verano la remojaría cada 8 días si tengo granometría fina en verano cada 10 días si yo tengo en invierno entonces yo lo haría en invierno igual cada 15 días perfecto sin ningún problema funcionaría perfecto y con granometría fina con esta me puedo ir a 17 días y no pasa absolutamente nada quiero que les haya quedado claro cuando yo tengo sembrado en troncos muy seguido porque se seca muy rápido cuando en plástico me dura más la humedad que cuando están en barro en verano en invierno son iguales ahora vamos a hablar del lenguaje de las plantas vamos a hablar del lenguaje de las plantas para que ustedes digan ay se me olvidó cada 8 días cada 15 días cada 8 días cada 10 días que yo no sé ¿cómo es esta cosa? no sé lo que hay que hacer es lo siguiente ya sabemos que una catleya donde floreció no vuelve a florecer ¿correcto? muy bien entonces aquí ya había florecido aquí ya en estas dos hojas ya había florecido y esta me floreció solamente acá la condición del riego es que yo debo tener el último pseudobulbo donde están las flores tiene que estar brillante tiene que estar hinchado tiene que estar turgente tiene que estar yo le voy a quitar esta película que tienen estas plantas simplemente para enseñarles a ustedes vamos a quitárselas eso no hay que quitárselas hay personas que le gusta ah que porque es más higiénico que porque es más bonito que porque yo no tengo tiempo para hacer eso y a la planta la verdad no les pasa absolutamente nada entonces vamos a quitar esto vamos a quitar esta esta película para que ustedes vean una cosa muy bien aquí vemos voy para allá este pseudobulbo donde están las flores estas son las flores donde está el pseudobulbo este pseudobulbo debe estar verde brillante e hinchado donde están las flores o donde van a nacer las flores y los otros los vemos arrugados como este quiere decir que esta los nutrientes de este pseudobulbo que son los órganos de reserva de la planta pueden estar arrugados porque la comida se fue para este pseudobulbo el nuevo entonces uno uno de los indicadores importantes que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando estén está de regar o no está de regar etcétera es que debe estar hinchado si ustedes ven que este pseudobulbo donde está la flor se empieza a arrugar es porque tú estás echando agua muy poquita agua o te estás demorando mucho entre riego y riego listo es muy importante que esté hinchado vámonos para la otra planta ya que te enseñé a mirar aquí estas dos varas vámonos para allá estas dos varas las vemos que están hinchadas brillantes y bonitas si las ven esta y esta otra donde están las flores y vámonos para la parte de atrás de la planta aquí están arrugadas y aquí están arrugadas pero es normal que los brotes o los pseudobulbos viejos de la planta estén arrugados pero los pseudobulbos donde están las flores tienen que estar turgentes y hermosos listo y brillantes si ustedes vuelvo y repito ojo con esto es muy importante si ustedes ven que estos pseudobulbos donde está la flor se empieza a arrugar es porque estás echando el agua con unos espacios de tiempo muy amplios para que los acortes porque no es conveniente para la planta muy bien ahora cómo regar ahora sí déjate venir Lina que les quiero enseñar a todos cómo regar entonces vamos a abrir la canilla vamos a quitar todo esto me da pena que ustedes vean todo esto pero ya abrimos cómo regar miren aquí vamos a regar les voy a poner en el en la matera el chorro de agua sabe cuánto tiempo lo que quieran no pasa nada mira que nunca el agua es suficiente podemos echar bastante agüita podemos echar si quieres más cantidad mire bien remojado bien remojado cuando vamos a remojar que sea bien remojado muy bien remojado quiere que nos quedamos media hora aquí no importa prefiero eso que echen bastante agua ¿por qué? porque el agua ahí mismo sale el agua inmediatamente sale y así garantizo yo que la planta quedó súper bien remojada es muy importante que el sustrato sea tan poroso que no quede ningún residuo de agua todo el agua salió mire todo el agua salió ahí está botando todavía eso es lo ideal así se debe remojar que una planta quede empapada que todo el sustrato haya quedado totalmente mojado y así me puedo quedar con esta planta con este sustrato que yo tengo en este momento de este tamaño fácilmente 10 días sin tener que remojarla en este clima que hoy tenemos en el oriente antioqueño entonces lo importante es visualizar que estos dos edulvos nunca se arruguen que cuando remojemos es una remojada perversamente mala venga se las muestro así nunca se remoja me dices cuando estás aquí está la matera listo así nunca remoja ahí no hiciste nada ahí no hiciste nada porque la mitad de la matera se quedó sin remojar cuando vamos a remojar mire vamos a remojar mire mire que este sustrato es tan poroso que nunca se me va a ir por encima mire yo me puedo quedar media horita acá nos quedamos listo mire así se remoja es más importante el agua que sale mire mire es más importante el agua que sale porque así me está garantizando que toda la matera quedó llena de agua todo el sustrato quedó lleno de agua todas las raíces les tocó muy buen agua pero nunca rieguen poquito eso es mejor no regar porque porque si riegan poquito el agua se va a quedar en la parte de arriba de la matera y nunca va a remojar las raíces de abajo y vamos a tener problemas de sales vamos a tener problemas de deshidratación de las plantas vamos a tener problemas de que las flores no nos van a durar casi una cantidad de chicharrones y de aspectos indeseables bueno amigos espero que te haya gustado este video espero que le des like espero que lo compartas con tus amigos te espero en Alma del Bosque para que te goces un día o una tarde visitando la colección y te quiero invitar a que te metas a la plataforma online de estudio de Alma del Bosque para que todos estos detalles los conozcas a profundidad y sepas de verdad cómo se maneja un cultivo de orquídeas te espero hasta pronto saludos que estén muy bien